Ya está. Ya la presentación. Todos ven la presentación, ¿cierto? Buenos días, Nilsson. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos encontramos ya en vivo con las entidades. Entonces, un saludo para todos los que se están conectando hoy a esta sesión y te damos la bienvenida, Nilsson. Muchas gracias, Mónica. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes que nos acompañan en el día de hoy en este evento donde vamos a hablar de arquitectura de negocio. Este evento hace parte como de una ayuda que nosotros les proporcionamos a los participantes que están en el reto de máxima velocidad, circuito de verano, donde cada uno debe desarrollar la arquitectura de negocio actual en cada una de sus entidades. Entonces, damos inicio a la sesión. No recordarles las normas de siempre en estos eventos. Entonces, recomendamos apagar los micrófonos, apagar las cámaras para mejorar la transmisión de este evento. Siéntanse libres de hacer las preguntas que quieran en el chat. Digamos que vamos a tener también otro panelista, otros panelistas que van a estar mirando las preguntas y las van a estar respondiendo. Y vamos a escoger unas y las vamos a contestar aquí en vivo dentro de este evento. Tercero, es muy importante para nosotros que ustedes, que ustedes nos diligencien la encuesta, diligencien por favor la asistencia que van a publicar en el link en el chat. Y recuerden que diligenciar esa encuesta, esa asistencia suma puntos hacia la certificación como líder en transformación digital pública. Listo, muchas gracias por todas las recomendaciones para iniciar. Te queríamos pedir si puedes, por favor, encender tu cámara. Aún no la estamos viendo. Gracias. Listo. Gracias, Mónica. Creo que no me he dado cuenta. Bueno, muchas gracias por la recomendación. Entonces, recordemos que estamos en un programa, estamos en una estrategia del Ministerio de las TIC de máxima velocidad 2020. El propósito es que dinamicemos el uso de las tendencias tecnológicas que tenemos en transformación digital con el propósito de hacer, de mejorar la gestión pública que nosotros tenemos en cada una de las entidades. Entonces, recordemos que ya hay un portal para máxima velocidad, máxima velocidad.go.co. Aquí pueden acceder a la zona privada y se pueden inscribir a los diferentes retos y circuitos que hay en el portal. De hecho, varios que asisten a este taller pueden estar inscritos al circuito de verano, el reto de desarrollar la arquitectura de negocio actual en cada una de las entidades. También recordarles que tenemos un portal que se llama UTTransformacionDigital.com. Si hay entidades, hay asistentes que quieren solicitar un acompañamiento para uno de estos temas específicos, arquitectura, PETI, PB6, datos abiertos y software libre, seguridad, privacidad o máxima velocidad, pues se pueden seleccionar el tema, el subtema. Aquí están en servicios disponibles y por favor llenar los datos completos. Tenemos nombre, correo, departamento, entidad. Muy importante que el nombre de la entidad quede exacto para que nosotros sepamos desde dónde nos están solicitando y el mensaje de qué quieren, qué tipo de acompañamiento quieren para cada uno de estos servicios. ¿Listo? Pues sin más, vamos a empezar con el tema de arquitectura de negocio. Vamos, el tema está dividido en, vamos a entender un poco muy rápidamente en qué consiste propuesta de valor y el modelo de negocio, cómo entendemos el modelo de negocio de cualquier organización. Llámese entidad pública, llámese empresa privada, llámese organización sin ánimo de lucro. ¿Cómo vamos a ver? Todas estas entidades tienen un modelo de negocio y es la primera parte que nosotros deberíamos abordar, incluso antes de meternos en el tema de arquitectura de negocio. La segunda parte, vamos a entender el concepto de arquitectura de negocio, cuáles son los elementos principales. En la tercera parte del taller vamos a ver algo de BPMN, Business Process Model Notation, un estándar de documentación de procesos de negocio y por último vamos a ver cómo se diligencia una matriz de procesos versus sistemas de información. ¿Sí? Que todos estos temas hacen parte del reto. También vamos a ver el tema del modelo de capacidades, digamos que es uno de los elementos más importantes cuando nosotros estamos realizando o documentando o generando vistas de arquitectura de negocio. ¿Listo? Sin más, sin más, entonces damos inicio a la presentación. Arquitectura de negocio. Vamos a entender un poco lo del modelo de negocio. Y antes de entender el modelo de negocio, vamos, deberíamos nosotros comprender el concepto de valor. Todas las organizaciones, llámese públicas, privadas, sin ánimo de lucro, están destinadas a generar valor a los interesados. Si hay una organización que no genere valor a ningún interesado, a ningún cliente, pues es una organización que prácticamente no debería ni siquiera existir, ¿no? De alguna u otra forma, cuando existe una organización, cuando existen procesos, cuando existen personas, tecnología, están destinados, el destino final es a alguien le vamos a proveer un servicio, a alguien le vamos a suministrar un producto y le vamos a generar valor como tal. Entonces, entendamos, todas las organizaciones están destinadas a generar valor a sus clientes. Y cuando hablo de clientes, los clientes incluyen los ciudadanos u otras organizaciones que dependen de las entidades donde nosotros trabajamos. Entonces, cuando pensemos en concepto de valor, valor no es simplemente el servicio o el producto que yo recibo, sino cómo lo recibo y qué diferenciación tiene ese valor frente a otras entidades u otras organizaciones que me puedan dar lo mismo, ¿cierto? Entonces, uno de los ejercicios que podemos hacer, digamos, uno de los ejemplos que podemos tener es, ¿por qué yo tengo una suscripción a Netflix? ¿Sí? Si tenemos, si tenemos varias opciones en el mercado, ¿cierto? Tenemos servicios que nos proveen, claro, de TV, Movistar, todas las empresas de telecomunicaciones a nivel de televisión nos ofrecen una parrilla. ¿Por qué la gente se suscribe a Netflix? ¿Sí? ¿Será que es simplemente porque ofrece un servicio de streaming ya? ¿Dónde estará la propuesta de valor de ese servicio? ¿Será la cantidad de contenido que ofrece como tal este servicio de Netflix? ¿Será la facilidad de la aplicación con la que yo puedo acceder, puedo cambiar de contenido, puedo acceder a diferente contenido? Eso es lo que toca identificar. ¿Por qué yo uso Netflix y no uso otros servicios que ofrecen el servicio de manera similar? La respuesta es porque hay una propuesta de valor diferencial en ese servicio que nos entrega Netflix. Entonces, así como Netflix entrega unos servicios diferenciadores, tenemos que nosotros entender en cada una de las entidades, organizaciones donde trabajamos, cuáles son los servicios que nos entregan a los ciudadanos u otras organizaciones y cuál es la propuesta de valor, cuál es el diferenciador. ¿Sí? Listo. Vamos a entender un modelo, vamos a hacer un ejercicio muy pequeño de modelo de negocio. Esto no está dentro del reto, pero es que es importante que lo sepamos de antemano antes de abordar lo que es toda la arquitectura de negocio. El modelo de negocio es una descripción lógica de cómo una organización entrega, crea, entrega y captura valor. ¿Cierto? Ya sabemos que las organizaciones están destinadas a entregar valor a sus clientes. Entonces, ahora la segunda pregunta es, ¿qué tiene que tener en cuenta para entregar ese valor? ¿Sí? ¿Qué tiene que tener en cuenta a nivel de cuál va a ser la interacción que va a tener con sus clientes? ¿Cuál va a ser los canales? ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué tiene que hacer asociación? Bueno, todo lo que tiene que tener en cuenta para entregar ese valor a los clientes o a los interesados. Los accionistas de una empresa también son interesados que en alguna manera tenemos que entregarle valor. Entonces, empezar por esto. Todas, como todas las organizaciones están destinadas a entregar valor, por ende, todas tienen un modelo de negocio. Lo llamamos, digamos que internacionalmente, lo llamamos modelo de negocio, independientemente si es entidad gubernamental o entidad privada o sin ánimo de lucro. Una cosa es que no lo tengan documentado, estructurado o no sean conscientes del modelo de negocio que tienen, pero todas las organizaciones que entregan valor, que entregan un servicio, entregan un producto, deben tener un modelo de negocio. Entonces, nosotros como arquitectos de negocio, pues nuestro primer objetivo sería entender cómo entregase de valor, ¿cierto? ¿Qué tiene que tener en cuenta para entregar ese valor? Entonces, nos vamos a una técnica que ya es conocida por ustedes. Seguramente los asistentes de hoy que ya han asistido a los talleres de Petty, ¿cierto? Han visto este modelo que se llama el modelo Canvas o el lienzo, ¿cierto? Ese lienzo es interesante. Esto lo usan mucho los emprendedores de ahorita, ¿sí? ¿Y por qué lo usan los emprendedores? Porque cuando precisamente van a realizar su emprendimiento, tienen que tener en cuenta todos estos aspectos antes de meterse en ese proyecto de emprendimiento, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de este lienzo? En un solo vistazo, en una sola página, ¿sí? En una sola vista, tengo el resumen de todo lo que yo tengo que tener en cuenta cuando necesito entregar valor, entregar servicios o productos a mis clientes, ¿sí? Entonces, vamos a dar una explicación muy breve de este lienzo, simplemente para que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes decidan entender el modelo de negocio en las entidades en las que ustedes trabajan, pueden hacer muy rápidamente haciendo este lienzo y identificando estos aspectos clave. Entonces, tenemos el tema de clientes. ¿Usted a quién le va a entregar valor? ¿Usted a quién le va a entregar servicios y productos? Usted tiene que entender quién va a recibir el valor, quiénes son sus clientes, ¿sí? En este caso, para las entidades públicas, pues, varias son los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos, pueden ser otras organizaciones, pueden ser también empresas que reciben, van a recibir valor por parte de la entidad. O pueden ser otras instituciones gubernamentales que también van a recibir valor de parte de mi entidad. Entonces, entendamos quiénes de manera directa, van a recibir valor por parte de mi entidad, como entidad gubernamental, ¿sí? Una vez yo tengo identificados a los clientes y la segmentación de los clientes, identifico cómo es mi relación con los clientes, ¿sí? ¿Cómo va a ser mi relación con los clientes? ¿Voy a tener una relación directa, personalizada? ¿Voy a tener una relación por call center? ¿Va a ser una relación indirecta? Por ejemplo, como la de Netflix. En Netflix no hay relación personalizada. Todo se hace de manera virtual y automática. Bueno, esto toca identificarlo. ¿Cómo voy a yo interactuar con mis clientes? ¿Y por qué canales voy a interactuar? Esto es súper importante en las entidades para entender cómo nosotros suministramos los servicios, ¿sí? Cómo un cliente, cómo un ciudadano puede acceder a nuestros servicios, cómo un ciudadano puede acceder a los trámites que tienen que realizar con cada una de las entidades. Si es por ventanilla, canal presencial, si va a ser por aplicación móvil, si va a ser por redes sociales, por Twitter, por Facebook o si va a ser por una aplicación, por una aplicación móvil, bueno, etc. Debo tener en cuenta cuáles son los canales de acceso, de interacción que yo voy a tener con mis clientes. Lo tercero que vamos a tener en cuenta es, listo, ya tengo mis, ya sé cuáles son mis clientes, ya sé cuáles son las relaciones, ya sé con quién canales voy a interactuar. ¿Cuál es la propuesta de valor que yo voy a entregar a ellos? Básicamente aquí se deduce en productos y servicios, ¿cierto? ¿Qué productos y servicios o servicios yo voy a entregar a mis clientes? A nivel de entidad organizacional, ¿qué servicios institucionales yo estoy prestando a los ciudadanos o a las empresas o a las organizaciones o a otras entidades del Estado? Cuando hablan de propuesta de valor, no solo hablamos de qué vamos a entregar, sino vamos a generar un valor diferencial en este entregable. Este concepto de propuesta de valor o valor diferencial, pues tiene mucha, mucha relevancia incluso en el sector privado, ¿cierto? En entornos competitivos donde podemos tener 15, 20, 30, 50, 100 empresas ofreciendo los mismos productos y servicios. Entonces ya aquí en la propuesta de valor no es simplemente identificar qué voy a entregar, sino cuál va a ser mi diferencial frente a los demás, frente a los demás competidores. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta, actividades clave. Esto básicamente son capacidades y procesos, ¿sí? ¿Yo qué necesito hacer para entregar esa propuesta de valor? Algunas cosas las podré desarrollar yo mismo, otras cosas no soy capaz, no tengo la capacidad de desarrollarlas yo mismo, entonces tengo que buscar socios claves. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer, no sé, en una entidad, obras de infraestructura, ¿cierto? Van a hacer programas de infraestructura, pues la entidad no se va a poner a, seguramente a contratar personas y a contratar arquitectos, ingenieros civiles, ¿no? Seguramente va a buscar asociaciones, va a contratar proveedores o va a buscar incluso alianzas para que también pueda tercerizar ese tipo de cosas en la que no es especialista, ¿sí? Entonces, debemos identificar actividades clave y si hay actividades clave, ¿las puedo desarrollar yo o tengo que buscar incluso un socio clave para que me las desarrolle? También tenemos todos los recursos clave que tenemos que hacer para desarrollar esas actividades a nivel de, seguramente, procesos, personas, tecnología, etcétera. Y por último, una organización tiene que tener en cuenta, bueno, si es una organización privada, no, incluso si es pública, pues tiene que identificar cuál es su fuente de ingresos, porque para yo ofrecer esa propuesta de valor, pues tengo que tener una fuente de ingresos, ¿sí? No hay opción, sea pública o sea privada. Y también tengo que tener una estructura de costes, ¿sí? O sea, tiene que haber un equilibrio entre los ingresos que yo recibo por la propuesta y los costes y todos los costes en los que yo incurro al ofrecer esta propuesta de valor. Entonces, este es simplemente un resumen muy rápido de si yo, si estamos en este momento en nuestras entidades y queremos entender qué propuesta de valor generan, usemos este canvas. Hay otras, hay otras técnicas, pero esta creo que es la más usada y es como la más didáctica que nosotros podemos, podemos usar. Esto es, esto es muy usada, sobre todo las personas que incluso quieren, quieren realizar emprendimientos. Entonces, aquí tenemos el último mensaje. El modelo de negocio provee las bases para establecer qué debo cambiar o mover para cumplir por las nuevas estrategias organizacionales, ¿sí? Listo. Muy bien. Vamos con el siguiente punto. Tampoco hace parte del reto, pero es importante también que lo tengamos en cuenta. Hay un tema que se llama los motivadores, las motivaciones. ¿Qué es un modelo? ¿Qué es una motivación? Es algo que a mí me impulsa al cambio, ¿sí? Las diferentes entidades y organizaciones tenemos diferentes motivadores internos, pero sobre todo externos. Y esos motivadores a nosotros nos impulsan a cambiar primero lo que entregamos, el valor que entregamos, cómo lo entregamos. Nos impulsa a cambiar, por ejemplo, entregar nuevos productos, nuevos servicios, nueva forma de hacer las cosas. Y cuáles pueden ser esos motivadores externos. Las empresas privadas, las empresas que comercializan cosas, productos y servicios, podríamos decir que el motivador más grande que tienen es el mercado. ¿Cierto? El mercado, llámese los clientes, sus necesidades y la competencia, hacen que las empresas estén cambiando constantemente. Primero, su fin, su visión y sus resultados deseados. Y si cambia esto, seguramente van a tener que cambiar los medios, los procesos, la tecnología, cómo hacen las cosas las personas y como tal los productos y servicios que ofrecen. Los influenciadores en este modelo realmente son esos motivadores externos, ¿sí? En las empresas privadas son realmente el mercado, los clientes y la competencia. ¿Y por qué estos motivadores me impulsan a cambio? En el tema, por ejemplo, de la competencia, los competidores están ofreciendo constantemente nuevos productos y servicios. Si yo no me muevo, si yo no me adapto a lo que están ofreciendo los competidores o a las nuevas necesidades de los clientes, la empresa rápidamente puede entrar en quiebra. ¿Sí? En quiebra. ¿Por qué? ¿Y por qué puede entrar en quiebra? Porque los clientes básicamente ya no van a ver el valor o no van a ver con alto valor los productos y servicios que están ofreciendo actualmente. ¿Sí? Las empresas privadas siempre están en constante cambio. Por eso, esta es una de las justificaciones, esta es una de las justificaciones por las que nosotros encontramos una brecha, una brecha en la arquitectura negocio entre lo que son las empresas privadas y las empresas públicas. ¿Cuándo? Empresas públicas, no, entidades públicas. Cuando hablamos de entidades públicas, pues ya hablamos de que no hay mercado, ¿no? Las entidades públicas, los servicios que ofrecemos a los diferentes ciudadanos, entidades, prácticamente son monopolios, ¿sí? Se comportan como monopolios. O sea, no tengo motivador externo muy fuerte como el del mercado de los clientes que me invite a mí a estar evolucionando constantemente y constantemente mis procesos, mis servicios, la tecnología, estar abordando proyectos de transformación digital. Digamos que no es, no lo hace con la misma rapidez que lo hace una empresa privada que está en un entorno competitivo. Entonces, generalmente las entidades públicas o incluso los monopolios tienen otros tipos de motivadores externos, ¿sí? Generalmente en un monopolio, por ejemplo, una empresa de servicios públicos, en él, por ejemplo, o una empresa o el Acueducto de Bogotá o todos los que son monopolios, monopolios donde el cliente no tiene opción de escoger, sino tiene que irse con esta organización. Los motivadores son los reguladores y las regulaciones. Las regulaciones motivan también el cambio en estas empresas para que precisamente estén evolucionando y estén dando valor, estén dando un valor adicional al producto y servicio que están prestando. En las entidades públicas tampoco los motivan estos factores de mercado, ¿no? Pero sí los motivan la normatividad, el marco legal, lo que llamamos las IAS, ¿cierto? Las Contraloría, la Procuraduría, de que siempre estemos cumpliendo con las funciones y obligaciones. Y, por ejemplo, uno de los motivadores más interesantes que tienen en este momento las entidades públicas es la política de gobierno digital, el cumplimiento de la política de gobierno digital. O sea, la política de gobierno digital está invitando a que las empresas adopten tecnología, adopten tendencias tecnológicas para mejorar el servicio que están prestando a los diferentes interesados, a los ciudadanos o a otras organizaciones, ¿sí? Entonces, recordemos, esta política pública hace que también las organizaciones se muevan, se muevan en la visión, en el resultado esperado, en las metas objetivas que se planteen y en la mejoramiento como tal de las capacidades, de las capacidades como tal, de la tecnología que abordan, de los procesos y de la información que manejan, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que las organizaciones las mueven motivadores y los motivadores, digamos que pueden venir del mercado, pueden venir de regulaciones, pueden venir de la normatividad, pueden venir incluso de obsolescencia de temas de la evolución tecnológica. La evolución tecnológica como tal también nos motiva a nosotros a estar mejorando constantemente, ¿sí? Un ejemplo de esto es, aquí podemos tener fácilmente el ejemplo de una empresa de máquinas de escribir, ¿cierto? Si la empresa de máquinas de escribir vio que había una evolución tecnológica a nivel de los computadores y no se dio cuenta que eso podía acabar con su negocio y no movió, no tomó todas las acciones necesarias para moverse y adaptarse a esa nueva tendencia tecnológica, pues todas estas empresas seguramente ya no existen, ya murieron, porque es algo que ya se fue totalmente sustituido por una evolución tecnológica. Listo, muy bien. Estos, en resumen, aquí vimos estos dos puntos importantes. Las empresas están destinadas a generar valor a sus clientes y la forma de identificar cómo generan valor inicialmente, una forma muy didáctica es este modelo de Canvas. Recordemos también que las organizaciones tienen motivaciones externas y estas motivaciones externas impulsan constantemente al cambio, al cambio en sus metas, en sus objetivos, en sus capacidades de negocio. Vamos a ver más adelante qué significa esto de capacidades de negocio, en sus procesos, en la tecnología que usan y demás. Y entendemos con esto que la política de gobierno digital es un gran motivador que tenemos actualmente las entidades públicas del Estado colombiano. Bueno, listo, vamos con el siguiente punto que es arquitectura de negocio. Ya después de este segmento de arquitectura de negocio, vamos a dar un espacio para que los panelistas que nos acompañan en este momento, Tatiana y Mónica, pues nos los hagan llegar y nosotros los respondemos por este medio. Entonces, en arquitectura de negocio, ¿qué tenemos? Cuando a mí me gusta empezar, cuando siempre hablamos de algo de arquitectura, de lo que sea, arquitectura empresarial, arquitectura de negocio, arquitectura de software, arquitectura de solución, a mí me gusta empezar siempre por el concepto genérico. Arquitectura es un conjunto de elementos, sus relaciones, las relaciones entre esos elementos y los factores externos que direccionan e influyen en el comportamiento de esos elementos y esas relaciones o en la evolución de esos elementos y relaciones. Este concepto genérico aplica si queremos definir arquitectura empresarial, elementos organizacionales, si queremos definir arquitectura de solución, los elementos generalmente son sistemas o sistemas de información o arquitecturas de software, componentes de software como tal, componentes de software. Entonces, son un conjunto de elementos, sus relaciones y motivaciones externas o que impulsan o direccionan su comportamiento o su evolución. Entonces, en arquitectura de negocio, ¿qué puede significar arquitectura de negocio? Pues primero vamos a identificar los elementos de negocio. ¿Cuáles son los elementos de negocio? Cuando hablamos de negocio, hablamos de cosas como abstractas, ¿cierto? Eso nos parece algo concreto. Lo primero que vamos a identificar es elementos. ¿Cuáles son los elementos de negocio? Y segundo, vamos a identificar cuáles son las relaciones que van a tener esos elementos de negocio. Y tercero, vamos a también identificar cuáles son los motivadores externos que impulsan, que influyen en el comportamiento, en la relación de esos elementos de negocio y en la evolución de la relación de esos elementos de negocio. Pues ya les di una pista, la pista muy grande, ¿no? Que generalmente son los motivadores externos que nos impulsan el cambio en arquitectura de negocio, sobre todo, son los temas del mercado, la normatividad, el comportamiento de los ciudadanos, necesidades de los ciudadanos como tal. Listo, entonces vamos con el arquitectura de negocio. Como hablamos de elementos de negocio y sus relaciones, nosotros tenemos que construir, construir diferentes perspectivas de los modelos de negocio, ¿sí? Estamos hablando ya de modelos de negocio de clientes, propuesta de valor, actividades claves, los partners, bueno, tenemos varios elementos con que empezar, tenemos que empezar a mirar cómo formalmente nosotros vamos a entender una arquitectura de negocio de una organización. Entonces, aquí tenemos la definición. En arquitectura de negocio se descompone el negocio en elementos funcionales. Mira, aquí ya le dimos nombre a los elementos, los elementos funcionales que describen cómo el mismo negocio trabaja y dentro de estas relaciones incluye las capacidades organizacionales, flujos de valor, estructuras organizacionales y objetos de información. Para el taller de hoy vamos a hablar de mucho de capacidades organizacionales. Realmente son capacidades de negocio. Digamos que para darle un nombre más genérico, vamos a llamar las capacidades organizacionales. También se habla mucho de flujos de valor. Digamos que no es el propósito de esta charla, no vamos a hablar mucho de este tema. Digamos que no está acorde al reto, pero es súper importante que los esfuerzos, que incluso los cambios que nosotros hagamos estén direccionados para el flujo de valor, ¿sí? Para que el entregable final al nivel de producto o servicio, pues, le genere valor como tal a la persona que recibe el beneficio. Estructuras organizacionales y objetos de información requeridos para entregar resultados esperados. Listo. Vamos a empezar. Para entender arquitectura de negocio, vamos a empezar a identificar los elementos y las relaciones en estos elementos. Generalmente, este tipo de cosas se llaman metamodelos, ¿sí? Metamodelo es un modelo que me ayuda a escribir o a construir otro tipo de modelos, ¿cierto? Entonces, tenemos arquitectura. Ah, bueno, todavía no empezamos con el metamodelo. Entonces, recordemos, la arquitectura de negocio, nosotros vamos a construir, vamos a construir un conjunto de vistas y estas vistas, los que buscan es describir como una organización entrega, entrega valor, entrega propuesta de valor, entrega productos, servicios y se diferencia, digamos, que tiene entrega como tal a una propuesta de valor que puede diferenciar a la de las demás organizaciones, ¿sí? Ahora sí, vamos con el metamodelo. En el metamodelo tenemos la propuesta de valor, el concepto de valor. Ya sabemos que es propuesta de valor, ¿no? El producto o servicio final que recibe como tal cualquier cliente, ¿sí? La propuesta de valor generalmente es entregada a través de un flujo de valor. Y el flujo de valor generalmente se surta en un conjunto de etapas de flujo de valor. ¿Qué significa flujo de valor? A diferencia de los procesos, pues, eso tiende a confundirse mucho con el tema de los procesos, ¿cierto? Generalmente los procesos es, yo recibo una entrada, ejecuto una serie de pasos de actividades y entrego un resultado. La diferencia con los procesos, el flujo de valor es algo más alto nivel, es todas las actividades o etapas que yo debo surtir para entregar valor a los clientes. El valor. No un resultado cualquiera, sino el servicio final, el producto final que está solicitando el cliente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de describir en la arquitectura de negocio, describir el flujo de valores, es todas las actividades, todas las etapas críticas que yo debo surtir para entregar ese producto diferencial. ¿Cuáles son las etapas críticas que debe surtir, por ejemplo, Netflix para suministrar su, digamos, su servicio de streaming? Pues, habrán muchas, desde temas de mercadeo hasta temas tecnológicos, ¿no? De despliegue como tal de la aplicación y accesibilidad a través de canales móviles, ¿no? Eso es lo que, digamos, que una de las partes claves que nosotros vamos a identificar en una arquitectura de negocio y cuáles son esas etapas de flujo de valor que me conllevan a mí a entregar esta propuesta de valor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el flujo de valor se compone de un conjunto de etapas de flujo de valor, ¿sí? Cada etapa de flujo de valor, pues, generalmente también entrega como un incremento como tal de ese valor. Los etapas de los interesados participan en la etapa de flujo de valor. De hecho, el interesado puede ser el cliente. El cliente siempre dispara el flujo de valor como tal, ¿cierto? Porque él lo dispara porque él siempre solicita. Es un servicio que él solicita o un producto que él solicita. Entonces, el cliente como tal participa en el flujo de valor. Pero también las personas que precisamente participan como en los diferentes procesos, capacidades, que también participan en la entrega, participan en las diferentes actividades que entregan, digamos que entregan partes del flujo de valor para entregar ese flujo de valor. Listo. Entonces, los interesados participan en cada una de las etapas del de flujo de valor. Y los interesados como tal, inician como tal el proceso de flujo de valor. Listo. Tenemos el concepto ahora de capacidades de negocio. Las capacidades de negocio participan, ¿sí? Participan en cada una de las etapas del flujo de valor. Este elemento de capacidades de negocio es uno de los más importantes que nosotros vamos a tener cuando estemos desarrollando arquitecturas de negocio. Cuando hablamos de capacidades de negocio, hablamos de las habilidades de una organización de hacer algo, ¿sí? Es el qué. Es el qué es capaz de hacer una organización. No es el cómo, que pueden ser los procesos. Es el qué es capaz de hacer. ¿Qué es capaz de hacer una organización? Una entidad, por ejemplo, una entidad pública. Para un ejemplo. Es capaz de realizar, es capaz de realizar recaudo de impuestos y obligaciones, ¿sí? Tiene esa capacidad. No sabemos cómo. En este momento no sabemos cómo. Si lo hace eficiente, si lo hace rápido, si lo hace manual. Pero tiene la capacidad de realizar recaudo de impuestos y obligaciones. Tiene la capacidad, por ejemplo, de ejecutar programas de desarrollo social. Tiene la capacidad de ejecutar programas de fortalecimiento de infraestructura, ¿sí? Tiene la capacidad, tiene capacidades que no están directamente relacionadas de pronto con el flujo de valor. De pronto un poco más indirectas. Tiene la capacidad de manejar presupuesto, ¿cierto? Le llega un presupuesto, puede manejar el presupuesto, pues, para temas de funcionamiento como tal de la entidad y asignar presupuesto a los diferentes programas que tiene que desarrollar. Tiene la capacidad, ¿sí? De gestionar tecnologías de la información. Esa es una capacidad indirecta. Tiene la capacidad de, por ejemplo, realizar autorizaciones, autorizaciones de diferentes cosas, autorizaciones, por ejemplo, de espectáculos. Tiene muchas, digamos, aquí es importante identificar cuáles son las capacidades que tenemos cada una de las organizaciones. Y varias de esas capacidades, varias de esas habilidades están enfocadas a generar flujo, a participar dentro del flujo de valor. O sea, participan directamente en el flujo de valor para entregar esa propuesta de valor. Entonces, más adelante, en la siguiente sección vamos a hablar, vamos a profundizar cómo identificamos las capacidades y cómo las podemos descomponer. Pero tengamos en cuenta, en este momento, en este momento, estos son los puntos más claves cuando estemos analizando una arquitectura de negocio. Las capacidades generalmente las entrega unidades organizacionales, ¿cierto? Las unidades organizacionales, pues, tenemos son dependencias dentro de la organización, que son, obviamente, es un equipo de personas que también usan un punto de, realizan una serie de actividades para entregar cierta capacidad. Y las capacidades como tal, hablamos del qué, ¿cierto? Las capacidades como tal son operacionalizadas a través de procesos, ¿sí? Si en la capacidad hablamos del qué, en el proceso estamos hablando de el cómo. Cómo, entonces, varios procesos pueden participar en la entrega, en la entrega de una capacidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo la capacidad de generar soluciones, tengo la capacidad de entregar soluciones tecnológicas, soluciones tecnológicas. Esa capacidad puede involucrar varios procesos. Puede haber un proceso, el proceso de construcción de software, puede haber un proceso incluso de recoger necesidades, analizar requerimientos, puede haber un proceso de ejecución de pruebas, de aseguramiento de la calidad, puede haber un proceso de despliegue, puede ser un proceso de estabilización. Y todos esos procesos me ayudan a mí a entregar esa capacidad, esa capacidad de negocio de entregar soluciones tecnológicas, ¿sí? Entonces, son las diferencias que, por ejemplo, podemos tener en qué son capacidades, el qué y el cómo son los procesos. Y los procesos generalmente son soportados por sistemas de información, ¿sí? Ya en las empresas medianas y grandes o en las organizaciones medianas y grandes, pues es normal que usemos los sistemas de información para soportar varias actividades de los procesos y para gestionar esa información que producen como tal esos procesos o usan como tal esos procesos. Entonces, a lo que nos compete en el reto de definir arquitectura-negocio, se está pidiendo el modelo de capacidad de negocio, es algo que tenemos que empezar a construir, se pide documentar los procesos en BPMN, ¿cierto? Cómo hacer la secuencia de actividades, cómo es la secuencia de actividades, cómo es el flujo como tal de las actividades que debo desarrollar dentro del proceso. También se pide una matriz de procesos versus sistemas de información. Entonces, aquí vemos que hay una relación directa entre los procesos porque son soportados, digamos que las actividades que ejecutan el proceso son soportados por funcionalidades provistas por sistemas de información. y, bueno, esto es como el alcance y también nos pide estructuras organizacionales, ¿cierto? Entonces, entender cuál es la estructura organizacional que tenemos en cada una de esas entidades, que esas organizaciones, esas dependencias es lo que realmente van a entregar esas capacidades de negocio. Por último, aquí tenemos una relación también. Los procesos como tal generan información. Los procesos también usan y generan información. Tienen como una doble relación con la información. Y la información generalmente es gestionada, ¿sí? En gran parte, en gran medida, por lo menos la información más crítica de una entidad es gestionada por sistemas de información. Listo. Entonces, este es el metamodelo. Esto es un metamodelo. Aquí, esto es una combinación del metamodelo que tiene TOGAF con el que tiene el BISBOC. Pero, básicamente, estas son como las relaciones. Estos son los, recordemos el concepto de arquitectura de negocio. Conjunto de elementos funcionales. Las relaciones entre estos elementos. ¿Y qué gobierna las relaciones y la evolución o el movimiento de estos elementos de la arquitectura de negocio? Lo que hemos visto en el modelo motivacional, ¿cierto? Factores externos. Bueno, el primer factor es la estrategia, ¿cierto? Pero la estrategia, que es misión, visión, objetivos y metas, también la mueven factores externos. Que es un mercado competitivo, las necesidades de nuestros ciudadanos, las regulaciones que nos aplican y el marco legal y normativo que nos aplican a nosotros como organizaciones. Y entre esos ejemplos está la política de gobierno digital. Listo, muy bien. Entonces, vamos a entrar a capacidades de negocio. Entonces, yo no sé si Tatiana, dentro del chat, tenemos algunas preguntas, algunas inquietudes con el tema que estamos abordando en este momento. Por el momento, no, Nilsson. No tenemos inquietudes por parte de las entidades. Listo, Tatiana. Muchas gracias. Entonces, bueno, la invitación es para las personas que están recién llegadas. Por favor, en este momento van a publicar un link de asistencia. Entonces, hacemos la invitación a las personas que estén recién llegadas para diligenciar la asistencia a través de ese link. Listo. Vamos a entrar en uno de los puntos claves, uno de los elementos claves dentro de la arquitectura de negocio y es capacidades de negocio. Ya habíamos hecho una introducción a lo que es capacidades de negocio. Esta es una de las partes más importantes que nosotros debemos analizar dentro de las arquitecturas de negocio. Entonces, aquí tenemos definiciones. Son habilidades que poseen las organizaciones para alcanzar un propósito específico. Ya sabemos, las organizaciones solamente buscan, inicialmente, cumplir unas metas y unos objetivos, una misión y una visión. Pero todo eso, digamos que el propósito final que nosotros tenemos es entregar valor a nuestros clientes. Entregar valor en los servicios, en los propósitos que ofrecemos a nuestros clientes. Entonces, una de las partes claves que tenemos que entender es cuáles son las capacidades de negocio que están directamente involucradas en esa entrega de valor a nuestros interesados. La capacidad de negocio se diferencia de los procesos, ya que se trata de explicar el qué hace el negocio sin exponer el por qué o el cómo. Yo, inicialmente, cuando yo empiezo, necesito entender qué es capaz de hacer la organización. Después, tratamos de entender el cómo, para mejorar el proceso, para ser más eficiente, para que sea totalmente automático. Pero por ahora, lo primero que tenemos que identificar es qué es capaz de hacer una organización. Con las capacidades que tiene actualmente, sí es capaz de entregar una propuesta de valor interesante. Bueno, en el modelo de capacidades de negocio, las capacidades representan todas las habilidades que una organización tiene a su disposición para realizar sus razones sociales. Recordemos que las capacidades tenemos capacidades que están directamente relacionadas con la misión, con la razón social de la entidad. Y hay capacidades que no están directamente relacionadas con la misión, pero son fundamentales para que pueda funcionar como tal cualquier empresa, cualquier organización. Entonces, pistas, pistas o ayudas para definir capacidades de negocio. Ya sabemos, es el qué, las habilidades de la empresa de hacer algo. Ya vimos varios ejemplos, ¿cierto? Tiene capacidad de recaudar impuestos. Una empresa privada, por ejemplo, tiene la capacidad de ofrecer el servicio, de ofrecer un servicio de conectividad en la casa. Esa es una capacidad, ¿sí? Que por debajo puede tener muchas complejidades, pero esa es una capacidad. Entonces, identifiquemos qué es capaz de hacer nuestras organizaciones. Entonces, aquí tenemos unas pistas. Las capacidades siempre se enfocan en un concepto clave del negocio, ciudadano. Esto generalmente, esto tiene varios nombres. Concepto de negocio, entidad de información, sustantivo relevante para el negocio, ¿cierto? Entonces, la capacidad siempre es como una acción, siempre es como una acción sobre un sustantivo relevante para el negocio, un concepto clave de negocio. Aquí tenemos el ejemplo, gestión de talento humano. Esto es una capacidad de apoyo, lo que comúnmente nosotros conocemos como de apoyo. En otras, digamos, ciertos marcos lo llaman de soporte, ¿sí? Entonces, los de gestión de talento humano, seguramente esta capacidad la tienen, la deberían tener todas las organizaciones y si no, pues debería estar tercerizada. Gestión de talento humano, miren, el concepto clave aquí es talento humano, es el sustantivo, es el elemento clave en este momento de negocio. Entonces, las capacidades siempre están enfocadas como una acción a uno de esos conceptos relevantes de negocio. Cuando hablamos de capacidades, podemos hablar también de subcapacidades. De una capacidad se pueden derivar varias, varias capacidades. En el caso del ejemplo, tener en cuenta que siempre que yo hago descomposición de capacidades, de habilidades de hacer cosas, siempre tengo que tener foco sobre este tema de talento humano, ¿cierto? Nunca se puede perder el foco de talento humano, o sea, del concepto relevante de negocio. Si se pierde el foco del concepto relevante de negocio, esa descomposición que yo hice de capacidades, pues, quedó, digamos que no fue, no quedó bien hecha, ¿sí? Entonces, miremos el ejemplo, gestión de talento humano, gestión de contratación, pero contratación de qué? De talento humano, ¿cierto? Aquí el nombre está genérico, pero aquí hace referencia a la contratación de talento humano. Aquí no está haciendo referencia a contratación con proveedores, contratación para temas de infraestructura, no. Contratación de talento humano. Gestión de nómina, la nómina está directamente implicada al talento humano. Evaluación de desempeño, ¿de quiénes? Del talento humano. Gestión de las solicitudes, ¿de quiénes? De los clientes, no. Del talento humano. Y gestión de información de los colaboradores. ¿Quiénes son los colaboradores? Pues, realmente, es el mismo concepto de talento humano. Entonces, cuando hagamos desagregación de capacidades de negocio, nunca se puede perder el foco de este concepto de talento humano. Todas las capacidades que hagamos aquí deben estar enfocadas a este tema de talento humano. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de capacidades. Este concepto realmente es bien fácil, no es complicado. Pero miremos algunos ejemplos que tenemos. Ah, bueno, listo. Antes de mirar los ejemplos. Pues, existen organizaciones, sobre todo en las organizaciones, muy, muy grandes. Es muy común hacer que las capacidades las segmentan o las segmentan en una serie de dominios, ¿cierto? Es muy común encontrar, sobre todo en las entidades públicas, que los dominios, pues, se dividen en los estratégicos, ¿sí? Los misionales y los de soporte. Los estratégicos, pues, son todas las capacidades enfocadas como a emitir directrices y políticas a las demás áreas, ¿sí? Capacidades estratégicas. Planeación territorial, planeación estratégica, etc. Están las capacidades misionales, que son todas las capacidades que participan directamente en la misión de la entidad, en entregar ese valor y servicio en la que está destinada a entregar la entidad, ¿sí? Y tenemos las capacidades de soporte o capacidades de apoyo. Las encontramos en otras partes que son, digamos, que nos participan directamente en la misión, pero son fundamentales. Son fundamentales, no dejan de ser menos importantes. Son igual de importantes para el funcionamiento de la entidad y para la entrega, incluso, de la propuesta de valor que tenemos, ¿sí? Entonces, las de soporte, pues, las de soporte generalmente son las comunes a todas las organizaciones, ¿sí? Tenemos capacidades, por ejemplo, de proveer soluciones tecnológicas, de tecnología de la información. Tenemos capacidades de gestión de talento humano, tenemos capacidades de gestión financiera, gestión contable de la entidad, ¿sí? Entonces, generalmente, pues, este tipo de capacidades de soporte son básicas y uno las encuentra en todas las organizaciones. Aquí hace falta otra, creo, que generalmente sí las tenemos dentro de nuestras entidades públicas, y es la de mejoramiento continuo, ¿no? Ya cuando hablamos de las capacidades que tienen las oficinas de control interno para verificar el mejoramiento continuo del cumplimiento de las funciones de cada una de las entidades. Entonces, aquí es cuando es muy complejo, cuando tengo un sinnúmero de capacidades, es muy conveniente para entender en ese modelo, en la arquitectura de negocio, es muy conveniente segmentar esas capacidades en dominios. Ejemplos. Bueno, una forma de segmentarlo por dominios es este, a nivel jerárquico. Yo puedo tener misionales, bueno, capacidades de TI, de finanzas, de recursos humanos, y aquí lo abro a nivel de subcapacidades, ¿sí? Entonces, la misionales puede recaudar impuestos, desarrollo de programas sociales, desarrollo de infraestructura y control vehicular. En TI podríamos tener subcapacidades relacionadas con construcción de aplicaciones, configuración de relance, soporte y mantenimiento de aplicaciones. Entonces, no estoy hablando de procesos, estoy hablando de capacidad y soporte y mantenimiento de aplicaciones. En finanzas tenemos gestión de presupuestos, gestión de ingresos y costos. Y en recursos humanos tenemos capacidad de contratación de recursos humanos, gestión del talento humano y gestión de la gestión de la norma. Esto es una forma de yo desagrogar las capacidades. O no es más que desagregar incluso, clasificarlas por dominios. Tenemos otros ejemplos, tenemos un ejemplo interesante en la industria, que es, hay un marco de referencia. Este es un ejemplo de las capacidades que puede tener una empresa de telecomunicaciones. Este es un estándar, de hecho, el estándar se llama Iton. Y aunque esto se llama mapa de procesos, realmente es un mapa de capacidades. Todas las capacidades mínimas que desarrolla una empresa de telecomunicaciones para poder dar valor a sus interesados. Entonces, no vamos a entrar en esto, sino que quiero, aquí lo importante de esta, de este diagrama, es que vean que tienen que desarrollar tantas capacidades que estas tienen que ser, digamos que crearon varios dominios para dar un entendimiento más claro a esas capacidades. Entonces, hay un dominio de ventas y mercadeo. Y sobre este dominio hay un conjunto de capacidades. Hay un dominio de productos, desde la planeación y desarrollo de productos hasta la entrega y gestión de desempeño de los productos. Es un dominio donde involucra muchas capacidades. Hay un dominio exclusivo para atención al cliente, ¿sí? Desde la planificación de cómo yo voy a atender al cliente hasta cómo le dar soporte, cómo voy a interactuar con el cliente, cómo voy a manejar las solicitudes de las órdenes del cliente, cómo voy a manejar sus reclamos o sus problemas, cómo lo voy a facturar, cómo voy a facturar sus eventos de facturación. Bueno, un montón de capacidades que yo tengo que desarrollar para gestionar a un cliente en telecomunicaciones. Tenemos el dominio de servicio, el dominio de recursos. El dominio de servicio es cómo yo la provisiono. Cuando él pide servicios de telecomunicaciones, todas las capacidades que yo tengo que tener para poderle suministrar ese servicio al cliente, servicio de conectividad. Tengo dominios de la gestión de los recursos de red y talento humano para yo entregarles a propuesta de los del servicio y todas las capacidades que yo de desarrollar para gestionar aliados de negocio. Porque en empresas de comunicaciones no son capaces de hacer todo por sí mismos. Necesitan buscar aliados. Entonces, necesitan desarrollar capacidades también para gestionar, gestionar terceros y entregar valor en conjunto con los terceros. Entonces, aquí, este ejemplo simplemente es para mostrarle qué tan complejo nosotros podemos llegar en la identificación y en la estructuración de las capacidades de una organización. Aquí tenemos dominio empresarial. Entonces, tenemos el dominio empresarial, lo que arriba conocíamos como soporte, ¿cierto? Bueno, no, esta es la de planeación estratégica, que esa sería la estratégica, gestión de riesgos, gestión de eficiencia, gestión de conocimiento e investigación, gestión financiera, estas serían las de soporte y gestión de relaciones externas con los stakeholders y procesos empresariales comunes. Entonces, este es un ejemplo. Esto es de un marco de referencia a telecomunicaciones de cómo ellos estructuran y segmentan por dominio sus capacidades. De hecho, hicieron algo interesante en este modelo. Por ejemplo, hicieron unas capacidades verticales, unos dominios verticales y los dominios verticales, básicamente lo que quieren es identificar los flujos de valor. Cómo empieza el tema de las ventas, configuran un producto, se lo venden al cliente, le manejan la orden, luego se lo configuran, luego se lo aprovisionan y luego se lo facturan. Digamos que en este marco de referencia incluso trataron de darle un dominio diferente para tratar de demostrar cómo también entre cómo es la entrega de valor de todas las capacidades que participan en la entrega de valor a un cliente de telecomunicaciones. Entonces, podemos aprender de este marco de referencia que es el ITOM como tal. Otro ejemplo, bueno, este más que un ejemplo es, tenemos otro ejemplo de cómo se pueden segmentar las capacidades, ¿cierto? Entonces, las capacidades, podemos tener capacidades a nivel de estrategia, gestión de estrategia, podemos tener capacidades a nivel de cómo es la relación entre nosotros con los ciudadanos o con los clientes como tal. Tenemos capacidades para fabricar y producir y desarrollar nuevos productos, tenemos capacidades operativas, de manejar de maquinaria, de planear y como tal los productos. Tenemos capacidades de adquisiciones y logística, tenemos capacidades al soporte empresarial. Entonces, aquí, por ejemplo, encontramos el tema de gestión de recursos humanos, gestión de proyectos, gestión de riesgos, gestión de conocimiento e investigación, gestión de información, gestión de fuerza de trabajo en campo. Y tenemos incluso aquí las capacidades a nivel de IT, gestión de IT, ¿no? Entonces, este, digamos que esto nomás, esto lo vamos a entregar, digamos que en el link que ustedes van a poder descargar esta presentación y van a poder descargar en Excel, van a tener como guía todas las capacidades que podríamos tener en cuenta cuando estemos analizando nuestra organización, nuestra entidad. Aquí están todas las capacidades a nivel del control financiero, todos los temas de contabilidad y gestión de presupuestos van a estar por acá. Estos son ejemplos de mapas de aplicaciones que nosotros podemos empezar a desarrollar, a desarrollar, ¿sí? Podemos coger de ejemplo esta. Esta es demasiado compleja. Bueno, si estamos en una entidad de pronto ya bastante grande, no sé qué entidad puede ser así. Pues puede ser de pronto el SENA, ¿no? El SENA, la Contraloría General, de pronto tiene este conjunto de capacidades complejas. Le puede darse una idea de cómo puede segmentar sus capacidades de esta forma. Y aquí tiene unos ejemplos más genéricos de cuáles son las capacidades que nosotros podríamos encontrar en cada una de nuestras entidades. Listo. En arquitectura de negocio. Uno de los puntos claves de la arquitectura de negocio es ya sabemos los elementos, ya sabemos cómo estructurar capacidades. Lo siguiente es, venga, con base en este metamodelo, ¿cierto? Usen este metamodelo mucho. Venga, yo me devuelvo aquí un poco. A ver, ¿lo que son? Guíense a este metamodelo. El propósito de este metamodelo es que ustedes construyan diferentes vistas de la arquitectura de negocio. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ingeniárselas. Pues yo creo que esto es fácil. No pueden, digamos, ustedes pueden inventarse una vista entre capacidades de negocio y procesos. Porque aquí el metamodelo dice que hay una relación directa entre capacidades y procesos. El metamodelo me dice también, hay una relación directa entre procesos y sistemas de información. Entonces, puedo hacer una vista enfocada a relacionar estos dos aspectos. Puedo tener una vista enfocada a identificar cuáles capacidades de negocio participan en cada una de las etapas de flujo de valor. O cuáles capacidades de negocio participan en el flujo de valor. Hay una relación indirecta, pero yo puedo hacer una vista entendiendo. Venga, ¿cuáles son las capacidades de negocio que tengo que prestar más atención? Porque son las que participan directamente en la entrega, en el flujo de valor y en la entrega de la propuesta de valor. ¿Sí? ¿Cuáles son? Entonces, el objetivo de este metamodelo es, miremos las relaciones y guiémonos de estas relaciones para crear diferentes vistas de arquitectura. ¿Sí? Ese es el objetivo de la arquitectura de negocio, usar este metamodelo. Creemos diferentes vistas que nos ayuden a identificar aspectos claves del negocio. Entonces, vamos a dar unos ejemplos. Hay muchísimos, o sea, a lo que a nosotros nos produzca valor. Ejemplos claros de eso son las matrices, por ejemplo. Las matrices siempre nos permiten relacionar dos tipos de elementos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos dos matrices. Tengo capacidades versus servicios y trámites que puede prestar una entidad, ¿cierto? Servicios y trámites hace parte seguramente del flujo de valor. El flujo de valor que tiene cada una de las entidades públicas. Entonces, miremos. Tienes capacidades de gestión de talento humano. Tenemos capacidades. Somos capaces de realizar planeación territorial. Somos capaces de gestionar tecnologías de información. Y somos capaces de realizar estudios de suelos. Vamos a hablar que vamos a tener esas capacidades. Así. Vamos a mirar estas capacidades. ¿Qué, digamos, qué impacto tienen? O más bien, estas capacidades. Entonces, ¿qué relación tienen con los servicios y trámites de una entidad? Y miremos si en esa relación necesita fortalecerse, si esa capacidad necesita fortalecerse para soportar mejor ese servicio, ese trámite, a nivel de los colores, por ejemplo. Entonces, miremos un ejemplo. Tengo la capacidad de gestión de talento humano. Mire que gestión de talento humano. Impacta a todos los servicios y trámites que tenemos acá. Entonces, aquí tengo una relación de gestión de talento humano versus autorización de licencia urbanística. Hay una relación. Y hay una relación en amarillo. Aquí yo podría deducir con esta vista. Venga. Digamos que hay unas oportunidades de mejoras que yo tengo que hacer en esta capacidad de gestión de talento humano para que este servicio o este trámite de autorización de licencia urbanística se preste de una manera más adecuada para los ciudadanos. La relación de gestión de talento humano, el talento humano frente a la autorización de espectáculos públicos. Entonces, aquí dicen, no, esta capacidad de gestión de talento humano, digamos, es muy fuerte, presta de una manera óptima lo que necesita a nivel de autorización de espectáculos públicos. O sea, toda esta capacidad, digamos, que soporta de buena manera, soporta, digamos, de una manera adecuada todo el proceso de servicio a nivel de autorización de espectáculos públicos. Entonces, así sucesivamente nosotros vamos a identificar las capacidades, cómo están influyendo, cómo están impactando cada uno de los servicios o trámites que nosotros tenemos acá. Entonces, por ejemplo, aquí miremos este otro ejemplo. Tengo la capacidad de gestionar tecnología de la información. A nivel de autorización y licencia urbanística, bien. Los sistemas aquí se comportan bien, todo el soporte y todo lo que se necesita. O sea, esto a nivel de sistemas corre a la perfección. A nivel de autorización y espectáculos públicos, lo mismo. Ya el sistema gestiona muy bien eso y digamos que el sistema tiene prácticamente automatizadas todas las actividades de esto. La gestión de la gestión de la información es muy débil. La capacidad de gestión es débil frente a un proceso que es autorización de operaciones de juegos de suerte y azar, por ejemplo. Entonces, dicen, no, mire, aquí la capacidad de gestión de información es débil porque no hay sistemas que ayuden seguramente a este trámite. El trámite actualmente se lleva por Excel y todo esto. Entonces, aquí tenemos que tener un punto de atención para que esto sea automatizado, sea medible, sea lo que sea. Entonces, esta es una de las formas que nosotros podemos relacionar varios elementos de la arquitectura de negocio a través de matrices. A través de matrices o relaciones, incluso le podemos dar colores, asignación de colores. Esto es como de temperaturas, un mapa de temperatura diciendo qué capacidades de pronto se necesitan fortalecer y sobre qué servicios y trámites que de pronto se encuentran débiles. Entonces, aquí tenemos la pregunta. ¿Qué capacidades se necesitan fortalecer para mejorar la propuesta de valor entregada en los servicios institucionales? O en los trámites que también. Otro ejemplo. Capacidades de negocio versus unidades organizacionales. Entonces, aquí tenemos en este lado unidades organizacionales, dependencia de recursos humanos, la oficina de TI, la dependencia de atención al ciudadano. Entonces, ¿cómo está la capacidad de gestión de proyectos frente a la oficina de TI? Muy débil. En rojo. ¿Qué significa esto? Debo fortalecer esta capacidad dentro de esta dependencia. Seguramente con capacitaciones, seguramente con adquisición de nuevos roles, etc. Pero fíjense que esto me ofrece un panorama muy claro, muy, muy de primera mano, muy alto nivel, pero muy claro, de cuáles capacidades de pronto deben fortalecerse y sobre en qué dependencias deben fortalecerse esa capacidad. Gestión del aprendizaje es otra capacidad. Gestión del conocimiento, del aprendizaje. Entonces, vemos que en la dependencia de recursos humanos está en amarillo. Y en la dependencia de atención al ciudadano está en verde. De pronto, como tenemos que atender a varios, digamos que de cara al ciudadano sí tenemos que tener claro cuál es el libreto, cómo debemos atender y todo eso. Digamos que estamos más motivados a fortalecer la gestión de aprendizaje en la dependencia de atención al ciudadano que en las demás. Entonces, por aquí aparecen amarillas y aquí están verdes. Entonces, con el resumen de estas matrices es, me ayudan a relacionar varios elementos de la arquitectura de negocio. Por ejemplo, aquí, unidades organizacionales versus capacidades. Digamos que esta es otra forma. Y aquí tenemos otro ejemplo. Capacidades de negocio, capacidades versus etapas de flujo de valor. Recordemos, el flujo de valor es como todas las etapas que yo debo surtir para entregar valor al usuario, a nuestros clientes, a nuestros ciudadanos. Son como actividades o etapas críticas, críticas que yo debo surtir para entregar ese producto o ese servicio final. Eso es lo que realmente lo diferencia a los procesos. Los procesos no necesariamente están enfocados a entregar, pueden participar, pero no están enfocados a entregar el servicio final. El flujo de valor, sí. Entonces, aquí, generalmente, el que participa, según el metamodelo, el flujo de valor se compone de etapas de flujos de valor, ¿cierto? Las etapas de flujo de valor generalmente le entregan como un incremento como tal de ese producto final que yo voy a entregar. Pero quienes participan en las etapas de flujo de valor, las capacidades, las habilidades de la compañía, digamos, se accionan para empezar a entregar, digamos, a entregar esas etapas de valor como tal. Entonces, aquí podemos tener otra matriz interesante. Liste sus capacidades versus sus etapas de flujos de valor. Identifique cuáles son las capacidades que participan en cada una de estas. Identifique dónde pueden haber oportunidades de mejora en las capacidades dentro de estas etapas de flujo de valor. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una. Tengo la capacidad de hacer gestión de compras. Tengo, entendamos, primero flujo de valor. Flujo de valor tenemos, primero, adquisición de productos. Eso es para retail, ¿cierto? Ventas al detalle. Vamos a hacer ventas al detalle. Entonces, ¿cuáles son todas las actividades que quiero surtir para realizar una venta, un producto a un cliente? Usted debe surtir la etapa de adquirir productos. Usted debe surtir la etapa de distribuir esos productos en tiendas. Usted debe surtir la etapa de exhibir los productos en estanterías. Usted debe surtir la etapa de venderle ya al cliente el producto. Y usted debe surtir la etapa de hacerle soporte a la venta de ese producto si alguien reclamó algo. ¿Qué capacidades tengo yo y qué capacidades participan en este flujo de valor? Yo tengo una capacidad de gestión de compras. Entonces, usted participa en la adquisición de productos. Y aquí está en verde. Significa, está funcionando muy bien. Para... Tengo una capacidad de gestión de transporte de productos. Y en la adquisición de productos necesito también la capacidad de transportarlos, ¿cierto? A las diferentes tiendas y eso. Aquí también se oye bien. Tengo la capacidad de hacer gestión en las bodegas, ¿cierto? En la gestión de almacenamiento. ¿Sí? De alguna manera tengo que almacenarlos y clasificarlos. Y clasificar los productos para que los pueda encontrar fácilmente. Entonces, usted participa en la adquisición de productos, pero también en la distribución de tiendas. Y hasta el momento funciona bien. Y así sucesivamente. Aquí en investigación de productos. Entonces, aquí hay una capacidad. Aquí está... Hay una oportunidad mejora con respecto a la adquisición de productos. ¿Qué significa investigación de productos? Investigación seguramente de mercado. Temas de mercado y ventas. Necesita investigar si los productos que estamos adquiriendo realmente son de calidad y están satisfaciendo las necesidades de los clientes. De pronto hemos encontrado disminución en las ventas porque la investigación de productos es una capacidad débil y no digamos que no estamos adquiriendo los productos que son para eso. Entonces, esta es la forma. Esta es otra vista que nosotros podemos tener donde relacionamos un elemento que es capacidad con las etapas de flujo de valor. ¿Sí? Otra matriz como tal. Las matrices son muy buenas para analizar. Analizar arquitectura de negocio incluso. Listo. Hasta el momento, pues, ya damos por terminado esta segunda parte que es explicar los modelos de capacidades de negocio. Ya sabemos que los podemos segmentar por dominios y las capacidades de negocio, pues, tienen la habilidad de que nosotros las relacionamos con otros elementos de la arquitectura de negocio. Lo relacionamos con las etapas de flujo de valor. Lo relacionamos con unidades organizacionales y las relacionamos también con otros flujos de valor. Por ejemplo, para el tema de las entidades públicas con los servicios y trámites que nosotros ofrecemos a los ciudadanos. Entonces, vamos a hacer una pausa aquí. Tatiana, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud con respecto al tema que estamos dictando hasta este momento. Sí, Nelson. Para el slide de capacidades versus servicios institucionales, una de las entidades nos indica cómo hacer para no confundir la autorización de realización de juegos de azar, que fue uno de los ejemplos que relacionaste, con una capacidad en sí misma. ¿Con un trámite de un servicio? Sí, así es. Autorización, operación, juegos de suerte y azar. Esto es más que todo un trámite, ¿cierto? Esto es un trámite. Aquí decimos que este es una, digamos que este ejemplo le quisimos dar como una connotación muy específica a lo que es las entidades públicas. Nosotros le ofrecemos a los, digamos, a los ciudadanos y esos servicios institucionales. Pero los, digamos que para acceder a un servicio, adicionalmente los ciudadanos tienen que surtir unos trámites que proporciona como tal la entidad. A veces es difícil. Generalmente nosotros proveemos, las entidades proveen servicios y proveen canales de trámites. Ambos servicios, en servicios y en trámites, aquí lo importante, estos son flujos de valor. Flujos como tal de valor, ¿sí? No son procesos, son flujos de valor. Los trámites los acceden las personas seguramente para acceder a uno de los servicios. El resultado final de un trámite es el acceso como tal a uno de los servicios. Y lo mismo cuando las personas deciden acceder a uno de los servicios institucionales, pues seguramente van a tener, van a tener que surtir una serie, una serie de pasos para poder acceder a servicios, seguramente con los trámites. Entonces, aquí hay una combinación, en este ejemplo hay una combinación de servicios o trámites que la entidad ofrece, ¿sí? Que la entidad ofrece a sus ciudadanos o tiene para los ciudadanos. Y lo importante es saber qué capacidades de negocio o qué capacidades de la entidad, qué capacidades organizacionales participan en cada uno de sus trámites o unos servicios. Aquí lo que hice fue hacer una combinación entre servicios y trámites, ¿sí? Porque en los servicios institucionales y en los trámites es donde están los flujos de valor que las entidades públicas les ofrecen a sus ciudadanos o a sus interesados, más bien, a sus clientes, que son los ciudadanos o pueden ser los organizacionales. Entonces, entender este ejemplo, entenderlo, han de cuenta que este es un ejemplo como capacidades versus flujos de valor o etapas de flujos de valor, ¿sí? Esas capacidades versus servicios institucionales y trámites porque los flujos de valor están dentro de los servicios y dentro de los trámites, ¿sí? Entonces, yo puedo tener, cuando hablo de flujo de valor, bueno, eso le falta explicarlo. Yo puedo estar, el flujo de valor puede estar enfocado a entregar un producto o servicio, pero un flujo de valor también puede estar enfocado a resolverle un problema a un cliente. Por ejemplo, una PQR o una denuncia. Ahí hay flujo de valor. ¿Por qué? Porque el resultado final, el resultado final de ese flujo le va a entregar un valor como tal a ese cliente. Eso pasa con los trámites, eso pasa con los servicios institucionales, ¿sí? Entonces, los flujos de valor, no necesariamente, no exclusivamente están enfocados a productos y servicios, sino a las solicitudes que nos, digamos, que tienen los ciudadanos o nuestros clientes como tal. Listo, Tatiana, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? No, por el momento no. Gracias, Nils. Listo. Modelo y notación de procesos de negocio, BPMN. Esta es la segunda. Esta es una de las partes del reto de máxima velocidad de arquitectura de negocio. Una de las partes fundamentales es, sabemos que los procesos materializan las... Hablamos mucho de capacidades, ¿cierto? Y hablamos de que los procesos materializan, operacionalizan como tal esas capacidades, ¿sí? O sea, los vuelven realidad. El proceso realmente es el que involucra personas, involucra el uso de la tecnología, involucra el proceso, produce, usa información. El proceso como tal es el que es el cómo y es el que está sujeto a ser de pronto optimizado, ¿sí? Cuando hablo de fortalecer capacidades, seguramente por debajo tengo que impactar los procesos, ¿sí? Voy a automatizar actividades, voy a manejar la información ya de esta forma, voy a usar esta nueva tecnología. Bueno, entonces aquí es donde ya se materializa todo. Vamos a hablar de, exclusivamente, procesos. Vamos a hablar de la anotación. Existe una anotación estándar, es un estándar de la OMG, Object Management Group. Ellos, digamos que, suministraron un estándar para documentar procesos de negocio. ¿Cuál es el objetivo de usar ese estándar? Que yo documento un proceso de negocio de manera gráfica, de tal manera que cualquier, casi que cualquier persona sin skill técnico pueda entender qué es lo que está pasando con ese proceso, ¿sí? Entonces, uno de los grandes objetivos de usar BPMN es comunicar. Comunicar cómo funcionan los procesos de negocio de una organización, ¿sí? También tiene otro objetivo, pero eso no va a ser el alcance de este, digamos, de este taller. Los procesos, estos BPMNs, estos pueden ser implementados en un sistema de información. Realmente pueden ser implementados en motores BPMs, ¿sí? Motores BPMs como los de Visaggi, como los de Oracle, Oracle, creo que Oracle BPM, Tico BPM, IBM, también tiene sus motores BPMs. O sea, los procesos, cuando yo los modelo, modelo las actividades manuales automáticas, pueden ser totalmente implementables en un sistema y los sistemas, incluso esos procesos, pueden conectar, esos motores, esos flujos que yo programo en esos, pueden conectarse con sistemas de información a través de web service o a través de estos mecanismos. En ese caso, también tiene otro propósito de este estándar y es incluso hacer, estandarizar la implementación de esos procesos ya a nivel de sistemas de información. Pero por ahora, en el taller de nosotros, vamos a enfocar el taller a cómo funciona esta anotación BPMN para comunicar, comunicar. Yo como arquitecto de negocio necesito comunicar a diferentes stakeholders, ¿cierto? Con diferentes preocupaciones, concepts. Entonces, lo importante de usar este BPMN es que todo el mundo me entienda. Independientemente de su de su expertise o de su nivel de educación o de su experiencia, todo el mundo debería entender un buen modelo BPMN. Entonces, aquí tenemos el la definición. Es un lenguaje que permite documentar de manera gráfica y comprensible flujos de procesos de negocio. Son flujos realmente. Aquí tenemos un lane. Bueno, aquí no se notan las líneas. Esto es un esto es un pool. Y a través de una serie de cajas, aquí yo determino cuáles son las actividades o subprocesos que se están ejecutando y cuál es la secuencia de actividades que se están ejecutando en este punto. Entonces, yo no necesitaría explicar este gráfico, ¿cierto? Tenemos un inicio, tenemos un fin. Siempre un flujo tiene un inicio. Inicio siempre es algo que lo dispara, ¿cierto? Algo que dispara la ejecución de este proceso y este proceso siempre va a tener un fin, siempre va a entregar un resultado pues en su camino exitoso. Y por siguiente, se enuncian las actividades, la secuencia de actividades que se ejecutan en cada uno de esas cajas. En este caso, estos son subprocesos, el más significa que es un subproceso, o sea que yo le puedo hacer un zoom a esa caja y puedo encontrar más actividades, otros flujos. Pero básicamente, fíjense lo que dicen acá. Esta caja habla de, primero habla de un proceso de recaudo de impuestos y obligaciones. Los procesos están aquí y terminados acá. Luego habla de un inicio, luego habla de una caja que dice gestión de información de contribuyentes. Luego el segundo paso es liquidación de impuestos. El tercer paso, gestión de pagos y recaudo. El cuarto paso es gestión de cuentas de contribuyentes y el quinto paso es gestión de ingresos por recaudo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que, es uno de los propósitos que tenemos en el tema del VPN, que sea totalmente autodescriptivo. Y segundo paso, que sea muy fácil diagramarlo, o sea que de manera gráfica yo lo puedo diagramar muy fácilmente y todos de una primera vista entiendan qué significa o en qué consiste el proceso de recaudo de impuestos y obligaciones. Ahora, aquí tenemos una vista general, aquí casi que podríamos decir, mire, tenemos una capacidad que es recaudo de impuestos y obligaciones y se compone de estos procesos. Y estos procesos de pronto tienen esta secuencia de actividades, ¿cierto? Pero digamos, aquí tengo la información suficiente para yo entender todo el proceso, para ciertos análisis, sí, a mí me interesa simplemente saber qué procesos participan en esta capacidad. De pronto, para otros propósitos, para entender más de pronto los procedimientos o implementar como tal el proceso ya necesita un nivel de detalle más profundo, más granular. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de cómo se hace el proceso de liquidación de impuestos. Vamos a hacerle un zoom a esta caja. Entonces, el estándar BPMN permite que estos subprocesos que están con un más acá, yo les puedo hacer un zoom. Y este es un, yo puedo, digamos que, generar un flujo más detallado de las actividades que están pasando con ese zoom. Entonces, aquí tenemos un proceso que se llama liquidación de impuestos. Aquí tenemos unos lanes, esto nos explica bien con este gráfico. Ahorita hacemos un ejercicio para explicar bien el tema de los lanes. Generalmente, los lanes son los roles o las dependencias que participan en cada una de las actividades. ¿Cierto? Entonces, el rol uno se encarga de gestionar información del contribuyente, actualizar estado de cuenta del contribuyente y formatear y generar recibo de pago. El rol dos se encarga de gestionar la información de la obligación del contribuyente y realizar el cálculo de obligación del contribuyente. Y el rol tres se encarga de notificación de obligación al contribuyente. ¿Sí? Entonces, aquí en la notación VPN lo que vemos muy simple es tenemos un proceso donde participan tres roles y este es el flujo de actividades para este proceso y esta es la asignación de actividades al ganado de estos roles. ¿Sí? Esto, grande, a grosso modo, se llama pool, creo que en traducción es piscina. Esto se llama lane en una piscina donde cuenta cuando hay una competencia de piscina y unos carriles esos son los lanes y en los lanes básicamente yo identifico plenamente cuáles son los participantes. ¿Sí? Aquí tenemos tres participantes de estos roles y en cada uno de los lanes pues yo digamos que yo posiciono qué actividades hace qué rol o qué participante. Entonces, vamos a hacer un ejemplo más práctico. Vamos a usar una herramienta digamos que para usar BP, para hacer modelos BP, hay herramientas gratuitos, de hecho si quieren usar hay una que es gratuita que es en la nube draw.io que es para modelar casi cualquier cosa, ahí pueden modelar a través de motores BP, MNs. Yo para este ejercicio, para que entiendan, entendamos mejor cómo funciona esta anotación, voy a usar una herramienta que se llama Visage, ya les comparto. Uy, esto nunca cargó. Permítanme un segundo, voy a hacer una, voy a compartir aquí una pantalla. Permítanme un segundo, acá. listo. Entonces, vamos a explicar aquí paso a paso. Los procesos que yo voy a documentar en BPMN, los voy a nombrar aquí en un pool, esta es una piscina, no me cuenta que esta es una piscina, aquí pongo el nombre del proceso. Vamos a hacer un ejemplo, un ejemplo que tiene el OMG Group en su especificación, que yo documenté aquí, que se llama el de el proceso, el proceso que entendamos todos, uno por ejemplo de pedir y adquirir una pizza. El cliente, vamos a documentar el proceso, el paso a paso de cómo un cliente pues pide una pizza, cómo se surta el proceso de preparar y entregar la pizza y cómo termina el proceso de la entrega como tal de la pizza y el cliente pues recibiendo su producto como tal. Entonces, aquí vamos a tener un proceso que este es el vendedor de pizza. Pero también vamos a tener otro proceso que es el del cliente. Perdón. O sea, el cliente tiene su propio proceso. Es un proceso que nosotros no controlamos inicialmente. Entonces, permítame un segundo. Entonces, en la organización de pizza vamos a identificar quiénes van a participar en ese procedimiento, en este flujo. Entonces, aquí vamos a poner que van a participar tres. El primero va a ser el repartidor de pizza. va a ser el cocinero. Y el tercero va a ser el cocinero. el receptor o atención al cliente, pongámosle. Lo que pasa acá. Vamos a poner otro link acá y este va a ser y este va a ser el atención al cliente. ¿Sí? Voy a poner este un poco más pequeño para que entendamos bien cuáles son los links. Entonces, lo primero que yo hago para documentar flujos VPNs es identificar cuáles son los participantes que van a... cuáles son los participantes del flujo como tal. ¿Sí? Y vean lo fácil que es documentar procesos en VPN. Listo. Tengo el cliente y tengo... y nosotros tenemos... somos los vendedores de pizza y tenemos tres participantes. El cocinero, el repartidor y el de la atención al cliente. Todo empieza... todo tiene un inicio, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un componente que se llama evento de inicio. Siempre cuando empecemos un flujo en VPNs siempre vamos a tener... vamos a empezar con este que es un... que es un... es un representante de un evento. Un evento y cuando está en verde es un evento de inicio. Luego, va a seguir una actividad. La actividad es que el cliente digamos que tiene... va a seleccionar una pizza. Seleccionar y solicitar una pizza. Seleccionar una pizza. luego va a una secuencia de actividades y va a solicitar solicitar una pizza. Entonces, el cliente este proceso de este cliente va a disparar un nuevo flujo que vamos a tener nosotros y es el flujo que hace parte del proceso del vendedor de pizza. ¿Cierto? Entonces, en este caso va a haber un mensaje perdón. Él le va a comunicar, él va a disparar un evento de inicio acá. Creo que cambiarlo. Evento de mensaje creo que es este. ¿Cierto? Esto lo puedo cambiar acá. Bueno, quedó así. Perdón. Entonces, bueno, por forma es que no queda así. Démoslo así. Entonces, este proceso dispara un evento acá. A nosotros, como vendedores de pizza, nos llega la solicitud. ¿Cierto? Entonces, la solicitud va a disparar dos tareas. Entonces, esto es un gateway. Estos circulitos son manejadores de eventos de inicio. Estos son gateways de decisión. Estos, digamos que los que hayan manejado ya flujos, diagramas de flujo, entienden que estas son compuertas donde son compuertas de decisión, donde bajo la evaluación de un, digamos, una condición, cuando se cumple una condición va por un camino y cuando se haga una condición va por otro camino. En este caso, se van a surtir dos actividades. Uno va a ser acá y el otro va a ser un evento. Entonces, la pregunta va a ser, este va a ser, este va a ser un evento en paralelo. Una compuerta que va a ser compuerta en paralelo. ¿Qué significa una compuerta en paralelo? Cuando vean esta compuerta dentro de la presentación BPMN, significa que van a, se van a ejecutar dos o más actividades o caminos en paralelo. Entonces, aquí se van a surtir dos actividades en paralelo. El cocinero va a preparar la pizza. Voy a preparar la pizza. Entonces, el cliente, a su vez, tiene su flujo. Aquí continúa su flujo. Él solicitó la pizza y se queda esperando. Entonces, aquí va a haber una compuerta, una compuerta un poco más compleja donde se va a llamar compuerta de eventos, compuerta de eventos. Él simplemente va a esperar que pase un evento o que le entreguen la pizza o que no pase nada. ¿Cierto? Entonces, va a haber un evento, hay eventos que son de tiempo. Vamos a poner aquí un evento. Esto es un evento intermedio y los eventos intermedios yo los puedo poner temporización de tiempo. Vamos a decir que aquí son 60 minutos. 60 minutos. Entonces, pueden pasar dos cosas con la solicitud de la pizza. Pasaron los 60 minutos y no pasó nada. ¿Cierto? O pasamos otro evento donde sí recibimos la pizza. Entonces, tenemos un evento. Tenemos otro evento intermedio que es un mensaje. ¿Sí? Y lo vamos a conectar. Mire cómo yo voy conectando la secuencia de actividades entre actividades, entre eventos de inicio, entre compuertas de decisión o compuertas compuertas de decisión, eventos y y tareas o actividades. Las cajas, las cajas retaguales siempre representan actividades o tareas. Pueden ser manuales, pueden ser automáticas. En este caso, entonces, voy a seguir acá. Entonces, pasaron 60 minutos, no pasó nada, entonces tiene que pasar algo. Seguramente, él va a tener que aquí llamar y reclamar. ¿Cierto? O si no, va a pasar un evento donde aquí le entregaron la pizza. En un evento intermedio aquí que yo describí en este DPMN. Si le entregan la pizza, pues todo súper bien porque él simplemente la paga. Entonces aquí pagar pizza y y fin. pero si pasaron los 60 minutos y se fue por esta línea, entonces él llama reclamar la pizza que pasó, ¿cierto? Preguntar, reclamarla, preguntar el estado del pedido. y esta actividad le va a llegar a este evento. Este es un evento de mensaje. Entonces, él va a preguntar acá, entonces va a dar una comunicación otra vez entre el cliente y el proceso que tenemos acá del vendedor de la pizza. Entonces, flujo de mensaje, aquí tenemos otro flujo de mensaje. Tenemos acá y él va a entregar este mensaje preguntando. Esto no. Algo pasa con este flujo. ¿Queda algo mal acá? Este es el este es el conector asociación, no. Este es el conector. Pongámoslo. Es que este es otro flujo. No, es el mundo. Listo. Aquí hay un paso de mensajes entre el cliente y nosotros como vendedores de pizza. Este evento le está reclamando. donde está la pizza. Entonces, aquí tendrá que dar explicación, dar estatus, dar estatus del pedido. Y aquí nos devolvemos nuevamente. Tenemos una secuencia que nos devolvemos nuevamente a este punto. Nos devolvemos otra vez a este punto. Esto no queda así. creo que así queda mejor. Una vez está lista la pizza, bueno, aquí, aquí, este, atención al cliente, pues tiene este flujo porque este tiene la interacción directa con el cliente, tiene las comunicaciones directas con el proceso de cliente. Pero aquí sigue surtiendo el flujo del vendor de pizza. Aquí ya terminó de preparar la pizza. Entonces, aquí surte la tarea entregar. Entregar la pizza. Y entregar la pizza, lo va a entregar el repartidor. ¿Y qué va a hacer cuando él entregue la pizza? Pues se la va a entregar aquí a este flujo que habíamos dicho que la ha entregado. Entonces, un flujo de mensaje también. Estos flujos de mensaje no están conectando bien acá. Él lo entrega acá. y una vez él recibe la pizza realiza el pago. Entonces, aquí tenemos un flujo donde el repartidor recibe el pago. pagar la pizza. Y aquí hay un flujo también. Un flujo de mensaje entre esta actividad y esta actividad. una vez se recibe el pago se termina el flujo del vendedor de piso. Y aquí también se termina el flujo del cliente cuando recibe la pizza. Esto no quedó mal acá. Perdón. Entonces, ¿qué pasa acá? Espera un segundo. ¿Qué más que lo hago por acá? No. Bueno, algo pasó. Raro pasó acá. Conectémoslo así. Rastro acá y los conecto así. Listo. Y listo. Tenemos un proceso. Este es el flujo de un cliente que solicita una pizza y el flujo del vendedor que recibe el mensaje dispara diferentes actividades. La primera actividad que es preparar la pizza es entregar la pizza. Pero si, digamos, tiene problemas si hay muchas demoras acá el cliente dispara digamos que comunica un mensaje preguntando dónde está el pedido porque no la reciba en base a 60 minutos y no recibe el pedido entonces surten actividades también de atención al cliente se devuelve la actividad pero aquí mismo digamos que cuando ya termina esta actividad pasa al repartidor de pizza el repartidor de pizza pues ya recibe la pizza la empaca la entrega el cliente la recibe paga la pizza él recibe el pago y termina el flujo de acá y también termina y termina el flujo de acá ¿cuál es el objetivo de haber hecho este ejercicio de esta forma? sí es un digamos que lo que quiero mostrarles con este con este ejercicio es que cuánto nos gastamos entre 15 minutos 15 minutos pudimos documentar de una manera muy rápida un proceso un procedimiento un flujo de cómo de actividades de cómo desde el punto de cómo de un proceso desde el punto de solicitud de la pizza de la necesidad de un cliente de solicitud de la pizza hasta la entrega como tal entonces uno de los lo que quiero decir con esto es primero el modelo es totalmente autodescriptivo ¿cierto? totalmente autodescriptivo el objetivo de este modelo es que yo no necesitaría mucho mucho texto mucha explicación de qué es lo que está pasando acá ¿sí? lo segundo yo puedo volver el modelo tan simple o tan complejo como yo quiera ¿sí? yo tengo la opción de usar estos eventos intermedios o no usarlos o solo manejar todo a nivel de actividades el primer propósito cuando yo hago flujos BPMN es ser lo más simple y lo más comunicativo posible el objetivo no es usar todos los elementos que me ofrece como tal BPMN la especificación BPMN tiene un montón de actividades a nivel de tipos de actividades ahorita vamos a medir los tipos de actividades tipos de compuertas tipos de eventos compensaciones bueno hay una complejidad bien grande en los elementos que puede manejar un modelo BPM ¿sí? un modelo pero digamos que para el taller y para las personas que de pronto van a van a diagramar flujos de procesos de negocios y van a diagramar en sus retos de máxima velocidad el consejo una de las buenas prácticas por lo menos cuando es temas de comunicar es su objetivo es comunicar su objetivo primero es que le entiendan el modelo ¿sí? entonces use lo menos use que su modelo sea lo más simple posible y lo más comunicativo si usted puede usar en lo menos posible estos eventos intermedios no los use para que le entienden si le entienden mejor sin estos eventos no los use si le entienden más con estos eventos úselos por ejemplo aquí el tema de 60 minutos es un evento intermedio es clave que toca usarlo es indispensable usarlo porque parte del proceso fundamental es que si obviamente si pasan si yo me demoro más de 60 minutos preparando pizzas voy a tener estos eventos adicionales del cliente reclamos del cliente aquí usamos eventos por ejemplo de recibir eventos de entrega de pizzas yo podría haber diagramado en vez de usar un evento una actividad que recibe como tal la pizza y de pronto hubiera puesto el modelo más simple esto es un ejemplo lo diagramé tal cual está en el modelo en un ejemplo del OMG y uno de los propósitos precisamente es decir cuánto tiempo me demoro diagramando un flujo de estos me demore 15 minutos esto se puede hacer de una manera muy rápida uno de los propósitos de usar BPMN es hacer digamos diagramar muy rápidamente qué es lo que está pasando con uno de los procesos uno de los flujos de procesos que tenemos entonces ese es el consejo seamos lo más simple posible cuando estemos diagramando volvemos a explicar los conceptos aquí están los procesos los lanes son los participantes del proceso los circulitos son eventos cuando están en el inicio son eventos de inicio cuando están en medio de las actividades en medio de la ejecución se llaman eventos intermedios y cuando están al final de cada uno de los procesos son eventos de terminación estas son las diferentes actividades o tareas que se ejecutan a nivel de proceso estas actividades pueden ser automáticas las puede probar incluso un sistema pueden ser manuales manuales registradas dentro de o pueden ser manuales y tenemos un conjunto de compuertas seriamente las compuertas son digamos compuertas de decisión bajo una condición bajo un escenario si se va bajo una condición si se va por esta respuesta y por un camino si se va por la otra entonces tenemos ORs exclusivas o inclusivas ahorita vamos a ver más en detalle eso en fin entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo nosotros rápidamente podemos encontrar podemos diseñar flujos en BPMN para diseñar aspectos importantes dentro de nuestros procesos volvamos a la presentación simplemente quería demostrarles qué tan rápido es un proceso medio complejo lo hubiera podido hacer mucho más simple creo que en 10 minutos pero para explicarles cómo se usan las compuertas los eventos intermedios y los eventos finales vamos a proyectar nuevamente vamos a proyectar nuevamente la presentación estamos por acá yo que estaba haciendo en este momento yo lo que estaba haciendo yo lo que estaba haciendo era haciendo en vivo este ejemplo que está en la OMG este documento este documento lo pueden descargar de la página OMG y es un hay ejemplos de cómo puedo yo construir flujos de BPMN entonces creo que este era el ejemplo que estábamos tratando de reproducir ahorita entonces lo que quería decirles con esto es muy rápidamente nosotros podemos generar estos modelos digamos que esto es uno de los objetivos como tal generamos muy rápidamente entendimiento de los modelos estos son todos los posibles elementos que nosotros podemos encontrar no voy a explicar todos de hecho hay unos que yo nunca he manejado pero voy a explicar los principales para los que quieran ahondar en el tema del BPMN yo les puedo compartir creo que el link podemos hacer ahorita les puedo compartir por el chat el link donde está la especificación completa de cómo hacer diagramas de BPMN es un documento de 500 páginas el que quiera andar quiera quiera hacer flujos BPMN ya para programarlos en un motor BPMN seguramente va a tener que usar todos estos elementos pues lo puede hacer pero el propósito inicial para el taller y para nosotros los arquitectos de negocio es comunicar uno de los principales objetivos que nosotros tenemos como arquitectos llamémonos arquitectos empresariales arquitectos de negocio arquitectos de software arquitectos de solución arquitectos de de infraestructura tecnológica es saber comunicar con vistas esas son las vistas digamos que más interesantes que nosotros tenemos para comunicar cómo cómo se comporta un flujo de proceso entonces aquí están las descripciones de las tareas tenemos tareas simples tareas simples son tareas genéricas simplemente escribimos que se está haciendo una tarea no estamos diciendo si es manual si es automática si es de mensaje no y si digamos que nuestros primeros modelos pueden ir de esa manera si nos si nos hacemos entender simplemente con el nombre de la actividad de esa tarea pues es suficiente con usar tareas simples si queremos especializar el modelo si queremos ser más precisos podemos usar este tipo de tareas una tarea de usuario una tarea de usuario significa que un usuario digamos que es una tarea manual pero es una tarea controlada por el por un motor BPM por ejemplo por una bandeja la tarea llega a través de una bandeja una bandeja de entrada y la persona es notificada de la bandeja de entrada entra a la tarea dirigencia a la tarea BPM en un motor BPM seguramente las tareas de usuario son de esa manera pues perdón creo que se algo pasó con algo pasó tenemos las tareas de servicio las tareas de servicio significa que son tareas que son ejecutadas por un sistema de información son automáticas entonces aquí cuando tengo esta tarea seguramente esta tarea la resuelve el BPM el motor BPM seguramente se conecta con el sistema de información y esta información ejecuta como tal esa tarea tenemos tareas de recepción y tareas de envío todas las tareas que son para entregar algo o para recibir algo podemos usar estos sobres de entradas o de salidas tenemos tareas de script esto es cuando implementamos flujos BPM ya en un motor BPM las tareas de script es que yo puedo automatizar tareas ingresando código al flujo BPM al motor BPM flujo específico para que la tarea sea automática dentro del motor tenemos las tareas manuales no controladas tareas manuales esta tarea manual significa que es una tarea que la hace un tercero pero pues no la controlamos no la podemos medir no sabemos cuándo empieza no sabemos cuándo terminó o sea es una tarea la identificamos pero no la controlamos en el caso de los clientes cuando hacemos tareas de los clientes por ejemplo digamos que el cliente que no maneja nuestros sistemas no maneja el motor BPM que nosotros implementamos la indicamos ahí que es una tarea totalmente manual de cliente que no controlamos nosotros y tenemos tareas de reglas de negocio incluso si tareas de reglas de negocio simplemente son árboles de decisión que tenemos para validar si la entrada es una o es otra entonces devuelve un resultado si no devuelve otro tenemos también elementos a nivel de compuertas compuertas es aquí llega un evento llega una se evalúa una condición verdadero falso o esta opción a opción b opción c y de acuerdo en la compuerta exclusiva solo se va por la opción verdadera las que no son verdaderas pues se descartan simplemente se va por el camino verdadero las compuertas en paralelo como lo vimos en el ejercicio me disparan 2 3 5 n actividades que se ejecutan de manera en paralelo así como se ejecutan en paralelo deben llegar de la misma forma en paralelo y tenemos las compuertas inclusivas las compuertas inclusivas es que varios caminos pueden ser válidos a diferencia de la compuerta exclusiva la compuerta exclusiva es que un camino puede ser válido otro camino también puede ser válido otros dos caminos no son válidos entonces puedo coger más de un camino si tengo más de un camino válido seguramente voy a tener ejecución de efectivas en paralelo estas tres son las más comunes de usar estas tres son las más comunes de usar tenemos la compuerta de eventos que esta simplemente se queda esperando a que pase uno u otro evento si pasa este evento por ejemplo un evento de llegada de mensaje hago esto si pasa un evento de que llegó pasaron 60 minutos haga esto otro listo y así como tenemos compuertas no vamos a explicar más en detalle estas tenemos las compuertas tenemos los eventos tenemos los eventos de inicio tenemos los eventos intermedios y tenemos los eventos final entonces el evento simple simplemente es el evento intermedio simple simplemente es un círculo en blanco el evento de temporización es muy usado aquí por ejemplo en el evento de la pista siempre pusimos unos 60 minutos que determina cuánto un evento de se debe esperar tanto tiempo a nivel de minutos días o meses para que pase algo está el evento de mensaje cuando yo recibo recibo información de otro seguramente generalmente se usa mucho cuando es de evento de otro proceso y ya tenemos estos que son eventos de señal que son eventos ya como de broadcast si pasa algo se emite como una señal y yo recibo recuerdo esa señal y con esa señal hago algo son eventos de broadcast y los eventos de enlaces cuando ya se me vuelve muy complejo el diagrama y necesito conectar digamos que este es como que me permite permite conectar permite dar continuidad del flujo cuando el flujo se vuelve demasiado grande permite dar continuidad del flujo en otra parte del diagrama pero bueno no vamos a ahondar en la explicación de todos estos digamos que hay estos 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 los debo tener yo en cuenta todo este tipo de documentación si yo voy a ser un desarrollador de motores BPM si voy a ya si un flujo de proceso de negocio lo voy a implementar dentro de un motor BPM seguramente si me toca identificar que hace cada uno de estas compuertas de cada uno de estos eventos y programarlas dentro del motor entonces el propósito de este punto es explicarles como generar rápidamente flujos BPM identificar que estos son modelos autodescriptivos que me ayudan a identificar que está pasando cuáles son las actividades que se ejecutan dentro de un flujo de proceso como se construye usamos la herramienta visage para hacer eso ustedes pues pueden usar las que ustedes tengan a la mano si usan Enterprise Architects si usan las usan herramientas libres como las que le comunican draw.io por ejemplo se lo pueden usar por Google pueden diagramar esta especificación y ustedes pueden volver pueden diagramar flujos BPM tan complejos o tan simples como ustedes lo consideren este por lo general es un flujo complejo el que acabamos de diseñar el que tenemos aquí el que tenemos aquí en Visage yo comparto pantalla comparto mi pantalla completa screen entonces tenemos este es un flujo realmente medio complejo si esto hubiéramos podido simplificar lo malo estos eventos yo podría diagramarlos como actividades y no como eventos el de asentamiento si era inevitable pero aquí la digamos que aquí la aquí el tema es podemos ser tan complejos o como tan simples como queramos en el diagrama de un flujo BPM aquí siempre es seamos lo más simples posible para que los demás nos puedan entender lo que estamos tratando de comunicar cuando estamos tratando de comunicar de qué se compone uno de los procesos que estamos documentando listo vamos con la última parte del taller bueno no sé si Tatiana vamos a aprovechar para hacer un un descanso primero recordarles a los asistentes que estén recién llegados o que no hayan diligenciado la asistencia en este momento van a publicar el link para que puedan ingresar su asistencia y deje sus datos Tatiana te pregunto si hay algunas hay algunas preguntas con respecto al tema de la presentación BPM o capacidades no por el momento no tenemos inquietudes respecto al modelamiento de procesos que nos acaba de socializar sin embargo para los participantes que nos han preguntado por el video de la sesión les recuerdo que lo van a poder encontrar en la página de uttransformaciondigital.com en memorias y trabajos realizados en la parte de arquitectura empresarial gracias listo Tatiana muchas gracias si digamos en no sé cuánto tiempo pero vamos a en el portal que les indique inicialmente uttransformaciondigital van a estar todo el contenido de arquitectura empresarial y ahí va a estar el contenido como tal de este video vamos con la última parte muy rápidamente esta es la parte más sencilla ya con todo lo que vimos la parte de la matriz de procesos versus sistemas de información pues es algo es una vista que nos dice básicamente qué sistemas de información están soportando qué procesos este es el objetivo es una vista de arquitectura entonces vamos a tenemos nuestro metamodelo acá cierto mire que el metamodelo tenemos tenemos capacidades tenemos unidades organizacionales capacidades procesos y sistemas de información mire aquí están los cuatro elementos que nosotros debemos considerar en el reto cierto el reto que son unidades estructura organizacional creo que esto no tiene explicación simplemente es el organigrama que tienen cada una de las entidades las capacidades bueno no sé si habrá una entidad que tenga esquema matricial pero pues generalmente es la jerarquía como tal de que tienen las unidades organizacionales vimos capacidades de negocio vimos cómo se construyen capacidades de negocio cómo se desagregan en sus capacidades cómo se pueden delimitar cómo se pueden clasificar a través de dominio esas capacidades ahí estaría el modelo de capacidad de negocio y en esta presentación que ustedes ya la descargaron seguramente tienen ejemplos tienen el ejemplo de la telcos que es muy interesante sobre todo para capacidades bastante complejas o sea es bastante complejo entregar servicios de telecomunicaciones y vender entonces ahí están todas las capacidades que tienen que tener en cuenta y están las capacidades un poco más genéricas que seguramente tienen las sobre todo las empresas privadas y las empresas pero digamos que de esos trabajos de las empresas privadas se vería mucho o sea se recoge mucho material que sirve para las entidades gubernamentales y ya vimos procesos documentar procesos en BPMN ¿cierto? primero listarlos y luego documentar los de BPMN vimos que se puede llegar a nivel a nivel de detalle que yo necesite ¿sí? puedo empezar por un alto nivel luego puedo andar en cada uno de los subprocesos puedo empezar a precisar más el modelo entre más detalle yo llegue en los subprocesos BPMN ¿cierto? entre más general tenga yo no necesito menos elementos raros del estándar lo voy a usar pero entre más detalle yo llegue seguramente voy a tener que usar más compuertas más eventos más compuertas en paralelo o exclusivas o inclusivas etc. hay una especificación completa de eso yo les voy a publicar el link en el chat ahorita creo que es fácil publicar el link y vamos a ver la relación entre procesos y sistemas de información la relación entre procesos y sistemas de información la tenemos en este gráfico tenemos casas pacidades son operas sinalizadas por procesos los procesos realmente usan son funcionalidades y las funcionalidades las proveen los sistemas de información esta es la relación que tenemos entre procesos procedimientos y sistemas de información entonces lo siguiente que vamos a ver es dentro del reto vamos a tener que construir una matriz de procesos que van a estar aquí a la derecha versus sistemas de información dentro de los archivos que ustedes han podido descargar van a ver este excel miren este excel los sistemas de información van a tener incluso los que hayan de pronto diligenciado su catálogo de sistemas de información va a ser muy fácil simplemente van a listar todos los sistemas de información que están en el catálogo y aquí se van a identificar todos los procesos de la organización por lo menos en un primer nivel ¿cierto? el nivel siguiente al macroproceso algunos hablan de macroprocesos los macroprocesos casi que son hablamos casi a nivel de capacidad el macroproceso casi que cuando hablamos de macroprocesos es casi a nivel de capacidad en un siguiente nivel del macroproceso vamos a listar aquí los procesos organizacionales ¿cierto? y vamos a hacer vamos a identificar intersecciones entre sistemas de información y procesos ¿cuál va a ser el ejemplo que tenemos? este tenemos un ejemplo miren contratación aquí están los procesos aquí tenemos un ejemplo de los procesos que pueden ser comunes para varias entidades ¿cierto? contratación administrativa es un proceso si tenemos un proceso que puede llamarse contratación administrativa tenemos el proceso de gestión de información de colaboradores tenemos la gestión de nómina tenemos la gestión de solicitudes de colaboradores gestión de activos gestión de presupuestos gestión de ingresos y egresos desarrollo de programas sociales gestión de autorizaciones planeación estratégica entonces vamos a listar aquí todos los procesos y aquí vamos a listar todo nuestro inventario de sistemas de información aquí tenemos incluso unos que son son en la nube nos proveen otras entidades SECOV2 es algo es un sistema de información en la nube no pago un peso ni nada por ello pero es un sistema de información tenemos CGEV tenemos aquí ejemplos de un sistema de contabilidad un sistema donde yo gestiono las autorizaciones el sitio web institucional un sistema para gestionar proyectos un CRM ciudadanos para gestionar toda la interacción tenemos los ciudadanos tenemos un sistema de aprendizaje y tenemos uno que llama eSolution hemos encontrado eSolution que varios los tienen en su sistema de gestión de calidad usan este sistema es un sistema comercial entonces es un ejemplo de listar sus sistemas liste sus procesos y simplemente termine con una X la relación que hay entre este proceso y este sistema entonces aquí está indicando SECOV2 significa que SECOV2 soporta el proceso de contratación administrativa SIS contabilidad soporta el proceso de gestión de nómina el gestión de solicitudes de colaboradores el gestión de activos el gestión de presupuesto y el gestión de ingresos de ingresos entonces me diciendo mi este sistema soporta todos estos procesos de apoyo está bien está mal bueno no lo sabemos generalmente los sistemas más que contabilidad de ERP pues si tienen todas estas funcionalidades entonces es posible que si lo haga el sistema de autorizaciones ¿qué proceso soporta? gestión de autorizaciones el sitio web institucional ¿qué soporta? gestión de autorizaciones también o sea aquí está diciendo este proceso es soportado por dos sistemas SIS autorizaciones y sitio web institución seguramente lo que puede estar pasando acá es que hay un canal web donde recibe como tal las solicitudes de autorizaciones y después llega al sistema de acá si es un análisis que yo podría hacer con esta matriz tenemos 6 proyectos hagamos algo más interesante y solución el mejoramiento continuo se soporta por dos sistemas por uno de entrenamiento y otro por y solución entonces esta es esta es la forma esta es una de las formas que podemos fácilmente resolver el tema de relacionar generar una vista entre los procesos ¿qué procesos? ¿qué sistemas de información está soportando que procesos aquí en esta matriz como tal? entonces listo me queda mostrarles esto con esto ya hemos terminado todo el contenido que tenemos a nivel de arquitectura de negocio cabe resaltar decirles que obviamente este mundo digamos que este tema de arquitectura de negocio podemos profundizar lo que queramos hay diferentes frameworks que atacan en el tema de arquitectura de negocio hay diferentes frameworks que tienen diferentes metamodelos tenemos el metamodelo de Mintic el metamodelo de Mintic tiene una parte de arquitectura de negocio que dice objetivos y metas son llevados a través de un plan de acción el plan de acción busca fortalecer capacidades el plan de acción se ejecuta a través de proyectos bueno el metamodelo de Mintic tiene una estructura de arquitectura de negocio Tograff o más bien el Open Group tiene otro metamodelo como tal de arquitectura de negocio Visbok tiene otro metamodelo de arquitectura de negocio OMG tiene metamodelo de arquitectura de negocio entonces aquí podríamos digamos que para hablar de arquitectura de negocio podríamos profundizar muchísimo sobre esos temas de hecho creo que hay especializaciones y maestrías enfocadas a entender arquitecturas de negocio como tal el objetivo de esto es enfocarlos a ustedes darles un brochazo aquí se usaron para este contenido se usó el metamodelo de Tograff y partes de los metamodeles de Visbok para recoger elementos importantes que ustedes deben tener en cuenta cuando estén estructurando arquitecturas de negocio como resumen partes de las más importantes de arquitectura de negocio son las capacidades de negocio siempre que abordemos un análisis de arquitectura de negocio entendamos muy bien cómo la empresa genera valor a sus interesados cómo la empresa genera valor eso es lo primero y por último bueno el taller estuvo enfocado a ser un poco práctico en el tema del BPMN ¿sí? ¿por qué práctico? para que ustedes se den cuenta qué tan rápido esto prácticamente lo que yo hice en este taller fue una improvisación ni siquiera yo conocía el flujo que estaba documentando ¿por qué lo hice de esa manera? para que ustedes mismos entiendan qué tan fácil es documentar un proceso con ese estándar de BPMN o sea lo hace muy intuitivo y muy fácil ¿sí? entonces creo que nos demoramos 15 minutos en ese taller y por último identificar con el metamodelo entender que con el metamodelo el metamodelo que les muestro acá les muestro otra vez el metamodelo es este con este metamodelo es la herramienta fundamental para nosotros comunicar aspectos relevantes de la arquitectura de negocio siempre tener en cuenta las relaciones directas que tenemos acá y con esto podemos construir N vistas para entender aspectos relevantes de la arquitectura de negocio respetando siempre estas relaciones que tenemos acá entonces Tatiana no sé si alguna pregunta final inquietudes con respecto al tema arquitectura de negocio alguien que ya está en el reto y se le ha dificultado algo no Nelson por el momento bueno tenemos una inquietud referente a la matriz que acabaste de socializar si en qué dominio deberían relacionarla en el dominio de arquitectura misional o en el dominio de arquitectura de sistemas de información de arquitectura misional pues puede ser en ambos dominios depende lo que yo quiera analizar con esa vista por ahora yo lo que quiero saber es de pronto las capacidades de los procesos por qué sistemas de información están siendo soportados en este caso lo podemos relacionar para el reto incluso lo relacionamos en arquitectura de negocio en el dominio de arquitectura de negocio cuando hacemos sistemas de información cuando abordamos el dominio de sistemas de información también es necesario tener esa vista porque el primer propósito de nuestros sistemas de información es soportar los procesos de negocio de cualquier organización entonces es importante o sea yo generalmente en experiencia lo hago más en el dominio de sistemas de información pero para el reto hace parte de la arquitectura de negocio que yo tengo que considerar entonces esa sería la respuesta bueno muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy en este evento para mostrarles cuáles son los aspectos los pasos más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a desarrollar una arquitectura de negocio ya saben el mensaje podemos profundizar al nivel que queramos podemos andar al nivel que queramos hay muchos marcos de referencia venga se me olvidó darles una pregunta Tatiana dentro de los archivos que se compartieron quedó el pdf o mg el de el de la especificación del bpmn si no publicamos muy rápidamente tenemos el pdf de la presentación ah de la presentación bueno entonces me toca voy a mirar si aquí lo conseguimos muy rápidamente y dejamos el link especificación para sus tenemos aquí el link de la de la mg donde está no recuerdo el link donde estaba creo que es este listo para dejarles el link y aquí lo pueden descargar si aquí lo pueden descargar entonces voy a dejarles vamos a dejarles este link en el chat el que quiera profundizar más incluso en la anotación del bpmn voy a publicarles bueno yo no sé si puedo publicar acá este link o es acá creo que es acá voy a hacer un anuncio creo que yo lo puedo hacer acá listo entonces ahí ahí está el sitio oficial donde está la especificación del bpmn es un documento de 500 páginas y pues si ustedes quieren ser incluso desarrolladores de motores bpmn pues si serían de leerlo todo también creo que es el link para encontrar ejemplos ejemplos de de ppmn desarrollados de hecho el ejemplo de la pizza es un ejemplo que cogimos de de esta especificación listo muchas gracias a todas muchas gracias a todos los participantes gracias por acompañarnos estas dos horas esperamos que ha sido de valor este taller de cómo especificar cómo analizar arquitecturas de negocio y bueno estaremos hasta una próxima los invitamos a que sigan participando los siguientes eventos los siguientes talleres y en la construcción de los diferentes productos tipo que tenemos para ustedes para la arquitectura empresarial bueno muchas gracias a todos y bueno hasta en una próxima gracias Tatiana también por tu por tu participación y por tu ayuda en este taller listo gracias a todos gracias a todos